Hola, yo soy Rosabel Melian y te comento que Samsung recuperó el liderazgo en el mercado de la fabricación de smartphones. El gigante surcoreano superó en la carrera a importantes competidores como Huawei, Xiaomi y Apple. Aunque durante el trimestre pasado Huawei logró ocupar el primer puesto en la codiciada lista, en este periodo Samsung envió un 80.4 millones de smartphones, cifra que la hizo merecedora del liderazgo en el mercado. En el ranking de los mayores productores de teléfonos inteligentes, se ubicó en el segundo lugar Huawei con un 51.9 millones de unidades, seguida de la compañía china Xiaomi con 46.5 millones de ejemplares enviados, mientras que Apple ocupó una cuarta posición con 41.6 millones de iPhones producidos. La compañía china Vivo logró situarse en el quinto lugar con un 31.5 millones de teléfonos fabricados, con lo que proyectó un 4.2% de crecimiento interanual. Durante el tercer trimestre del año en curso, el mercado de los smartphones estuvo en auge y acumuló una cifra de al menos 353.6 millones de equipos enviados mundialmente. Con la redacción de Soy la Rincón, yo soy Rosabel Meleán y me despido recordándote que si te gustó este video suscríbete y dale like. Esto es Hormiga TV. ¡Gracias! ¡Gracias!